¡Suscríbete al canal! Porque como estoy de vacaciones, quiero relajarme y tener las dos semanas libres. Así que yo grabo y mi editora del amor después, Flor, hace la magia de editar y dejar hermosos los videos. Saben que se pueden suscribir, ponerle me gusta y dejar un comentario que me hacen un gran favor. Muchísimas gracias por el amor de siempre, de todos los videos, de esos comentarios. Yo los respondo todos y les pongo corazoncito. Así que ahí espero leer el tuyo. Muchísimas gracias por eso. Me pueden seguir en mi Instagram también, que es Joelabad, ¿ok? Donde hubo quejas, canciones, cosas de mi arte, etc. Así que ahí también me pueden ver en el día a día como soy un día con Joel. Eh, stop. Stop como todos los videos, como todos los lunes, para hacerse su Joel Moment, su té, su café, su vinito, su licorcito. Depende en qué país estén, en qué provincia estén y depende en qué horario y día vengan en este video. Pero igual no sé si hay horario y día para tomar algo. Así que háganselo. Cuando quieran, como quieran. Así compartimos este momento de té, como Alice en el País de las Maravillas. Y hacemos esto juntos, tomando el té como si estuviéramos cara a cara. Por lo que hay diferencia que una cámara, una pantalla, nos separa. Y el día de hoy va a ser reaccionando a Dana en Elite. Sí, me lo pidieron un montón, me lo pidieron bastante. Así que eso voy a hacer. Me costó encontrar videos como con escenas enteras. Me costó un montón. Yo no he dicho, es la segunda vez que grabó este video. Porque lo había empezado a grabar y eran como todos muy cortaditas las partes. Entonces dije, no, lo grabó todo de nuevo. Y buscó otros clips. Así que bueno, vamos a ver si lo que encontré ahora nos sirve para empezar a reaccionar. Lo que primero voy a ver es el casting que ella hizo. Sí, yo este no lo vi, es la primera vez que lo voy a ver. Así que esto sí me va a dar intriga. Yo la serie sí la vi toda. Pero esto no. Así que vamos a ver qué onda el casting. ¿Para qué vas a darnos una oportunidad si ya nos has juzgado y se han pensado todas, no? Aquí está representado todo lo que odias de Occidente. Está buenísimo esto. ¿En qué sentido está buenísimo? Ya ya en 22 segundos vemos que lo que está haciendo es queriendo lograr su objetivo. ¿Sí? Y una artista en escena, o en este caso en algo audiovisual, tiene que tener eso. Si no es un cuerpo muerto. Yo siempre digo a mis alumnos que tengan un objetivo. Tienen que buscar que el personaje tenga un objetivo en ese momento. El de ella, por lo que veo estos 22 segundos, es que la persona que no le recibe el alcohol es que se quede. Entonces, la empieza como a la punza para decirle eso. No, ya no juzgaste, ya está. Ya te vas a ir. Es lo peor que odias de nosotras en Occidente. Entonces, está buenísimo. Ya está demostrando cuál es su objetivo y por qué está en escena y qué es lo que tiene que lograr. Eso es súper importante y no todos los actores o actrices lo hacen. Así que eso ya me parece genial. Y lo que también me parece genial es que ya en 22 segundos hizo 900 caras. Eso también amo de Dani, me encanta. Que es muy gestual. Y eso también se agradece un montón. Es gestual, pero con verdad. No es gestual chata de que no le crees. No, no. Ella tiene un montón de gestos, pero son creíbles. Con un pañuelo en la cabeza. Mucho, mucho no se debe pensar. Qué vida. La mató. Amo. Ahí la mató. Está buenísimo. Hizo otro cambio. Hizo otro giro. Eso es buenísimo. La escucha. Está escuchando y está reaccionando a la que la otra persona le está diciendo. Que eso también es excelente. No es que ya se aprendió el texto y dijo, bueno, me lo voy a decir de memoria porque quiero demostrar lo excelente que soy para quedar. Está escuchando lo otro. Qué es lo que hacemos en la vida real. Qué es lo que todos como actores y actrices deberían hacer. Si yo estoy hablando con una persona, tengo que escuchar lo que esa persona me dice. Lo recibo y después reacciono. No es una máquina automática. Hace caras, la escucha, hace miradas. Se toma un tiempo para asimilar lo que la otra persona está diciendo y después responde. Eso ya también es un 10. Soy la mejor de la clase. Cuando eras. ¿No? Sí. Buenísimo. Buenísimo ese. Me gustó mucho su audición. Me gustó muchísimo. Casting es para publicidad. No le pongan casting en el título. Es audición. Audición es todo lo que es artístico, actoral, vocal, danza, etc. Y casting es para una publicidad. Me gustó mucho. Me gustó mucho la audición. Me gustó mucho porque en un minuto 10 pudimos ver como varias facetas. Pudimos ver que la está como... Quiero usar palabras que se entiendan en todos los países de Latinoamérica. Y en Europa. Ojalá me vean de España. La está sobrando. La está haciendo sentir menos. Y está ella poniéndose arriba de ella. Eso lo logra. Se intenta hacerla buena y también le crees. Cuando intenta aconsejarla también le crees. Es muy buena esta audición. Yo creo que en este minuto pudimos ver varias caras de Lucrecia. Que después la vemos en la serie como un desarrollo. Pero fue muy buena la audición. Bien. Ahora vamos a ver otra escena. Que en contraca suelta que dice Lucrecia llora por Guzmán. Vamos a ver. Me da intriga ver esto también. Porque siempre en la serie ella suele estar como... Con una careta. Y quiero ver ahora. A ver si hace un click. Y mostrar como su pal vulnerable. Tiene que aportar un poco de glamour. Bueno no. Un mucho. A esta celebración. Que la verdad. Uf. Me ve un poquito cutre. Acá vemos la misma personalidad que vimos en la audición. Sí. Como esto de soy lo más. Me va a costar un poquito. Está mejor que en la audición. Tengo que decirlo. Es buenísimo. Nunca hubo nada. El truco. Subjetivo. Se vuelve a ver cuál es su objetivo. En la escena. La locura por competir. Aunque el premio... Hacele creer a él que no. Pero en realidad. Vemos que sí. Es excelente esta mujer. O sea. Yo. O sea. Puedo entender que me pueden llegar a responder. Bueno. Pero es. Es audiovisual. Y como es una serie. Está filmado. Pueden ser tomas distintas. Me pueden decir todo lo que quieran. Pero el cambio. Que hizo. De una escena a otra. Como sobrando la. Diciéndole. Está todo bien. Y después a llorar. Eso es impresionante. O sea. Eso no es fácil. Eso. Se estudia más que nada para teatro. Para teatro musical. Porque como les dije. Era algo audiovisual. Uno puede hacer un corte. Y hacer la escena. Es ponerte mente en los ojos. Y hacer que lloras. Pero acá está muy buena la continuación. Yo estoy seguro que para mí. Lo van a haber filmado. O sea. De toque. No ha esperado media hora. Para que ella logre llorar. Y el cambio que ella logró. Es impresionante. Eso sirve para teatro de texto. Para teatro musical. Como estás en el escenario. Y tenés que hacer un cambio. Tiene que ser rápido. Real. Y efectivo. ¿Sí? Entonces. Como ella tiene esa formación. Por Wicked. Y porque se ha formado en teatro. No solamente en cosas audiovisuales. Se nota eso. Se nota que lo puede sostener. Que lo puede lograr. Y vos la ves hacer 20.000 caras distintas. Y le crees. Acá vemos de nuevo el objetivo. Vemos que está interpretando en serio. Se hace la sarcástica. Y después llora. Así que. Está. O sea. Buenísimo la verdad. Acá hay una que está con el profesor. De ella. Con el que ella lo soborna. Demasiado tarde. La cigüeña ya está en camino. Ay claro. De nuevo vemos. No te preocupes. Su objetivo se ve clarísimo. Bueno vamos. ¿Tú sabes por qué estoy delgada? Ay perdona. Te cambié el tema. Nada que ver. Tú sabes por qué soy la mejor. Porque nunca me conformo. Además hoy en día. ¿Quién busca ser feliz? Cuando puede ser el mejor. Lo mismo. En esta escena. Es impecable como ella. Usa el objetivo del personaje. Lo que el personaje quiere lograr. Lo que el personaje necesita. Entonces. Basta el fondo. Entonces pasa de hacerse la buenita. Pasa a seguirlo sobornando. Pasa a decirle. ¿Por qué te crees que soy delgada? ¿Por qué me veo gorda? ¿Y por qué crees que sea siempre la mejor? ¿Por qué siempre quiero más? Entonces vemos como todo ese espectro que ella está mostrando y en un minuto logramos ver que es un personaje súper débil también. Si nos ponemos a analizar la letra del autor, del guionista perdón. Vemos que en realidad es un personaje súper débil. Y que ella necesita todo eso para sentirse el mejor y para autocreerse que es la mejor. Entonces es genial como lo interpreta. Como porque ella no muestra esa debilidad delante de la gente. Pero si vos te pones como a hurgar un poquito en su interior y te das cuenta que se siente triste, que se siente mal, que se siente sola. Que siente que nada le hace estar bien la exigencia de los padres, de ser la más popular de la escuela. Entonces logras ver todo eso y es hermosa su interpretación. Voy a ir con el último de todos que dice las mejores frases de Villana de Lu de la primera temporada. Así como para ver ahora hacer como un bopurrí de cositas sueltas a ver qué onda. ¿Sabes? Yo creo que vas a acabar como tu hermana. Pillándote por el primer arrabrero que se siente. ¡Ay! Mala. Es mala y le crees y lo vive y lo siente. Mi hermano solamente le interesas porque apuesto a hacerte perder la virginidad para luego enviarte y encontrarlo por ahí. De nuevo. Es objetivo. ¿Tú crees que...? Claro. Preciso. ¿Qué lástima me da por ti que te dejes más desmantelada? Van con her de esta manera. Buenísimo. Que te tengas tan poquito amor propio. Te de este amor propio, nina. Eso está bien. Ahí tiene razón. Ahí le apoyamos. Sería muy triste que el próximo perfil de tu mujer que vea. Sentir. No, no, no. Te da, eh. Te, 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 te ingas. No lo han invitado, ¿no? Lu, perdón, perdón. Es que como son tan amigos, juraba que se iría. Buen día. Excelente. Nuestras, nosotros también, a este conviene que lo seamos. Pues te conviene que lo seamos. Lástima que sea otra mosca muerta quien se lo va a llevar. Tiene todo planeado. Tiene todo preciso. Tiene todo claro. Y va hilando todos los hielos para lograr su objetivo. Es genial. Va más allá, obviamente, es también por los autores, ¿no? Porque los autores también crean así el personaje. Me parece que es una interpretación impecable. Para mí es la mejor del cast. Y lo voy a decir. Y no me importa que me digan fanático. Porque creo que es la verdad cómo ella crea este personaje. Cómo lo arma. Y lo que les digo. Pero cada cosa que ella hace, sabe que es para lograr un objetivo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros, en la vida, manejamos así. Si yo quiero dulce de leche, voy a hacer todo para conseguir ese dulce de leche. Buscar plata. Y si no, ir a un débito, ir a un kiosco, ir a otro, ir a un supermercado. Entonces, y eso es lo que ella puede, logra en la escena. Logra en todas las escenas que vimos. Está. Y es impecable. Y por eso la vemos viva. Por eso la vemos como activa todo el tiempo. Porque está como si fuera un león. Un tigre agazapado para cazar a su presa. Y eso es lo que tiene que hacer uno cuando actúa. Cuando interpreta. Porque si no es un cuerpo en cámara diciendo un texto. Y no tiene que ser eso. Es genial lo que, o sea, como ella lo interpreta. Hasta acá llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. Qué creen con su actuación. Si les transmite o no les transmite. Si le creen o no le creen. Así chateamos un poquito ahí. Si les gustó esa sección. Pueden analizar también de la segunda temporada y después de la tercera temporada. Pero vamos a ver si les gustó este primer video. Así que déjenme ahí en los comentarios qué les pareció. Saben que se pueden suscribir. Que me harán un gran favor. Dejar un comentario. Dejar la manito arriba que me ayuda muchísimo. Seguirme en mi Instagram que es joellavado. Ok. Donde subo historias, quejas y día a día. Se cayó algo. No sé qué. Se cayó. Pero bueno. Vamos a seguir. Muchísimas, muchísimas gracias por el cariño, por el afecto, por el amor que me dejan siempre. Se los agradezco un montón. Que tengan una hermosa semana. Y nos vemos en el video de la semana que viene.